¡Hola, hola, hola! Feliz, feliz sabadonga. Hoy es un sabadonga de pacharronga. ¡Ay, hoy es día de boda! ¡Qué emoción! No puedo creer cómo pasa el tiempo de rápido, cómo uno está esperando la boda. Imagínense, yo no soy la novia, yo siento que el día se ha ido volando y que de pronto faltaban tres meses y ahora ya nada más faltan unas cuantas horas. O sea, es increíble. Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? Espero que dé lo mejor. Vamos a empezar, como siempre, preparando nuestra piel. Hoy voy a utilizar unas cremitas que me recomendaron, bueno, no que me recomendaron, más bien. Me dieron unas muestras en la marca de Benefit y pues vamos a probar estas cremitas. Es esta cremita. Pero antes, mi hermosísima Ivona Bundis. Ay, gracias por esas... No, no todo, no todo. Gracias por esas 50 estrellas preciosura. Empezamos con todo. Bienvenidas a todas, a todos, a todes. Ah, feliz día del niño. Sí, qué bonito. Ya fueron a comprar su pastel de El Globo. Les digo que a mí me... Ay, oigan, me llegó un pastel de El Globo delicioso. La verdad es que nunca me... Nunca, nunca me defraudan porque el pastel es buenísimo. ¿Me puedes pasar todo esto así enfrente porque es para poder verlo? Si no, no veo nada. Según yo ya había acomodado todo y ahora está medio acomodado. Medio mal acomodado. Ay, no, ya se me está cayendo todo. Ok, ya empezamos mal, con muchos nervios. No, esto no puede pasar. A ver, más o menos para que sepan, tengo como... ¿Cuánto tiempo para arreglarme? Como una hora y media, más o menos. Digo, la idea es salir pues antes porque hay que viajar un rato en carretera y luego ya, pues nada, cambiarnos allá. Mi mamá me va a ayudar con el peinado. Bueno, bienvenida, mami. Tiempo sin verte. Tiempo sin verte por acá. Sí, ya hacía falta. Ya hacía falta que mi mamá me peinara. Saludos por acá, hasta Colombia, hasta todas esas partes del mundo de los que nos ven. Me estoy poniendo un poquito de ácido hialurónico. Sinceramente ya me había preparado la piel, o sea, ya me había puesto crema, me había puesto contorno de ojos, pero pues quiero que esté lo más hidratada posible para que se vea súper brillosa la piel, se vea muy bonita. Entonces, me estoy poniendo este ácido hialurónico que es de... ¿Cómo se llama esta tienda? ¿Te acuerdas? ¿Secretos? ¿Secreto? Creo que es la... Nuestro secreto. Nuestro secreto. Ajá. ¡Saluditos por acá! ¿Dónde están esos deditos? ¡Hacia arriba! ¡Venga! ¡Venga, chiquillos! Oigan, también quiero decirles que gracias a todos los que votaron por el vestido. La verdad es que sí me guíe mucho por sus comentarios, entonces ya tenemos vestido. Espero que ya sepan cuál es el vestido que elegimos. ¿Dónde están esos deditos? ¡Hacia arriba! ¡Venga, mucho amor! ¡Feliz Día del Niño! Todo el mundo con las manitos hacia arriba y me apoyan mucho compartiendo este video. Venga, vamos a llegar a esas... A ver, una meta, una meta a esas mil compartidas. Venga, si todos apoyamos, aunque sea una sola vez, lo podemos lograr. Parece mucho, pero yo creo que entre todos está súper sensichiro, bonito y maravilloso. Ok, pues les digo, estoy hidratando la piel porque quiero que quede lo más hidratada posible. Oye, ¿está bonita? ¡Ay! Mira, huele la crema. ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico huele! ¡Huele delicioso! Está como espesita la crema, ¿eh? No está así tan ligera, está como un poquito espesita, pero se siente muy bien. Ya saben que mucha gente subestima la preparación de la piel. Como nada me importa tanto, pero sí importa. Recuerden que es más o menos el 50% del acabado de nuestra piel y de nuestro resultado final, ¿ok? Y de nuestro maquillaje. Entonces, ¡ay, qué rica está esta crema, mía! Huele muy bien. Huele, huele delicioso. Muy, muy bien, ¿eh? Sí, me gustó bastante. Muestra que me dieron en Benefit. Bastante bien, la verdad. Saluditos por aquí hasta Colombia. Ven esos deditos así arriba, chicos, chicas. ¿No te quieres poner la... ¿Lavandita? ¿Lavandita? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Esta? Pero... Sé que está muy... Ah, no, pensé que estaba más chiquito, pero... ¿Pero te va a estorbar a ti? No, no, no. Yo voy a empezar a estorbar. Bueno. Soy mi mamá que no le va a estorbar. Yo digo que sí. Si te estorba, me dices, me la quito. A ver. Ahí está. Para que no me vaya a quedar de aquí, este... Chino, ¿no? Sí. Bueno, vamos viendo. Ok. Miren, cuando la cara está así, bien hidratadita, hasta parece como... ¿Cómo se llaman estas...? ¿El largo? No, no, no. No... Hay unos animalitos que chupan la sangre y se quedan pegados a tu piel. ¿Sarigüellas? No. Algo así... No, no son sarigüellas. Sanguijuelas. Sanguijuelas. Ajá, eso. Las sarigüellas son otra. Pero... Ajá. Cuando sientes la cara así tan hidratada, hasta se pega la piel como que hidratadita que está. Muy bien, muy bien. Queríamos... Ayer... Híjole, esta semana hubo mucho trabajo y de verdad no pude... No pude enseñarles como el pre... Pre para el vestido, y que si los zapatos, oigan, y que si la bolsa, y que si el no sé qué, y que si el no sé qué más. Entonces, bueno, fue un poco complicado. Para la próxima semana tengo otra boda, o sea, es el mes de las bodas. Bueno, ahora sí que abril y mayo. Tengo otra boda, pero para la próxima semana ya les voy a poder estar enseñando más cosas. Es más, les voy a enseñar cosas como que pedí bolsas de Shein de fiesta, que es algo que nunca lo había pedido. Entonces, vamos a ver, miren esto. Es la boda de Daniela Ibáñez y Pablo Campos. ¡Ay, pero andan en todo ustedes! ¡Sí! Se casa una de las divinas. Como saben, a Daniela la conozco... ¡Ay! ¡No! A Daniela la conozco porque fue parte de las divinas y nos conocemos de ahí. Entonces, digamos que hoy se casa una de las divinas. Nadie pasó de esta esquina. Voy a utilizar este primer que, fíjense que yo he probado, probé el primer de Benefit, pero el otro, el que es el verde, o sea, es de color verde. No sé cuál es la diferencia del nombre, pero del color es el verde. ¡Buenísimo! Si tú tienes la piel grasa, es muy bueno. Este, te deja la piel así súper, 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 como... Hagan de cuenta que se ponen un filtro en la piel y es maravilloso el... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este nombre? No, no, no. ¿Cómo se llama este producto? El primer. Es maravilloso el primer. Yo estoy... Hoy probé el azul porque la diferencia entre el azul y este es que es una textura un poquito más ligera. Y este tiene ácido hialurónico. Entonces, este, pues tiene otro acabado, es más fresco, como que sientes la cara más mojadita. En lo personal a mí me gusta más así y no me gusta tanto como, como, tan, tan... Pues porque la verdad no tengo la cara así como tan, tan grasa. Entonces, lo prefiero así. Este, vamos a elegir un, un peinado muy, muy así como, muy, muy bonito. Muy en ondas, ¿verdad? Como en ondas, este, un poco con volumen para que no queden tan, tan aplastado el cabello. Pero tampoco lo quiero como tan peinado. Entonces, ya nos preparamos la cara, nos pusimos ácido hialurónico, nos pusimos la crema hidratante, nos pusimos el primer y vamos a empezar. Este, yo digo de empezar por los ojos. Creo que los ojos es lo que más tiempo me va a llevar. Tengo la idea de empezar con un, pues, pues con un maquillaje en tonos. Mi vestido, a ver si saben qué vestido es el que elegí. A ver si saben cuál es el vestido que les... Díganme. A ver, voy a acercar tantito esta. Un momentito. Para empezar a agarrar las brochitas. Un segundito. Ajá. A ver, una coleta como si manita estaría padre, pero el vestido me gusta más para cabello suelto. Sí lo pensé, la verdad, pero sí, les digo que siento que el pelito como que me da más en esta ocasión para que sea de pelito suelto. Me gusta más la idea. Ok, voy a empezar, voy a empezar con un corrector un poquito más clarito. Vamos a ver qué hora es, nada más para ver a qué hora empiezo. ¿Qué hora es? Ay, ¿por qué no prende el celular? Ah, ya, 47, ok. Va, entonces voy a empezar con un tono un poquito más blanquito, ok. Para empezar con los ojos, ok. Vamos a intentarlo hacer como en modo turbo. Porque, bueno, ya saben, Nat corriendo en todo momento, a todas horas, entonces, pues estoy corriendo. Pero bueno. No, no voy tarde, no voy tarde, pero sí voy con el tiempo justo. Y el tiempo justo, pues se vuelve, el tiempo justo se vuelve que vas tarde. Entonces voy a empezar por los ojos. Vamos a ponernos este corrector que lo descubrí en Estados Unidos. Me gustó mucho, la verdad. El único pero que le pongo es que, como pueden ver, es bastante blanco. Bastante... Oigan, ¿dónde están esos deditos hacia arriba? El rojo, dice Carla Ovalle. Carla, estás en lo correcto. Muy bien, Carla, muy bien. Tú estás muy bien. Se nota que viste el video. Entonces, este lo descubrí, les digo, en Estados Unidos me gustó bastante. Pero, como pueden ver, pues es bastante blanco. Entonces, ya después de un tiempo como que dije, ah, no, 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 no. No me encantó como que fuera tan blanco. Y ahora lo voy a combinar con otro tono que es un poquito más, este... ¿Cómo se dice este tono? Más como amarillito para neutralizar un poco el color y que no se vea tan blanco. Obvio, el rojo, dice Jessy. La verdad es que sí. Les digo que sí, me fijé muchísimo en sus comentarios. Gracias a los que escribieron, los que me ayudaron a elegir. Estuvo muy reñido. Siento que... Fíjense que creí que el rosa clarito no les iba a gustar tanto. Y a la mera hora también muchos votaron por ese. Me sorprendió. Entonces, el rosa también me gustó mucho. Pero el problema del rosa es que también... Pues sí, alguien por ahí escribió como, es que al rosa le hacen falta muchos arreglos para que quede perfecto. Pues sí. Y la verdad, luego se ponen así como de, no, es que estos arreglos no los podemos hacer en tantos días. Necesitamos dos semanas o más tiempo. Y eso como de, ok, no. Pues nada. Entonces, nos fuimos por el otro, por el rojo. Gracias a los que votaron. En serio, estás preciosa. Gracias, Dani. Pérez, Dani. Muchos besos. Oye, muchas Danys por acá. Saludos hasta Ecuador. Ok. Voy a elegir, este... Miren, tengo estos dos rojos. Entonces, me voy a ir como por... Este es extremadamente rojo, pasión. Está precioso. Pero me voy a ir como algo más así o algo más así. Como pueden ver, hasta el color de las uñas lo elegí como... Como de los tonos, ¿no? Y vamos a empezar con una base. Una base que no es café, pero tampoco es rosa, pero tampoco es roja. Déjenme sacarla por aquí. Alguna de estas dos es... Un segundito. Ajá. Miren. Me voy a ir como por una base más hacia este tono. Como naranjita. O sea, como para empezar a darle forma y... Y ver qué pasa. ¿Sale? Pues vamos a comenzar. Pues vamos a comenzar porque nos espera... Hay un largo camino que recorrer. Ay, pero esta parte me la puedes... Así es, por favor. Porque si no... Es que luego no me gusta que esta parte me quede como muy... Como chinita. Sobre todo porque como es un lugar de calor... Si no, se me va a hacer súper... Este... ¿Cómo se dice? Ay, necesito un espejo. Un espejo... Una sombra con espejo o algo para agarrarme. Si no, no. Es que si no, no puedo ver. Por favor, Sote. Erika, muchos saluditos. Sonia Guevara. Un beso. Gracias. Sí, ese está bien. Gracias. Ok. Uf, me pongo nerviosa. Bueno, no me pongo nerviosa cuando son eventos, la verdad. No, no me pongo nerviosa. Pero es que hay tantas posibilidades de maquillarse distinto. De ponerse. De hacerse. De que traes ganas de algo y a lo mejor te salió otra cosa. Entonces, como que sí me entra ese nerviosito emocionante de las bodas. Por cierto, me depilé la ceja ayer. Bueno, muy poquito. Me quitaron unos vellitos con pinzas. Tenía tiempo sin depilarme las cejas, ¿verdad? Sí. Les decía que más o menos... Yo creo que desde la pandemia, amigos, yo no me depilaba las cejas. Ok. Yo lo que voy a hacer es hacerme como la figurita hacia la cuenca del ojo. Ustedes saben que mi color favorito es el rosa. Así que en este caso voy a combinar mi maquillaje con un tono hacia rojo y rosa. Ok. Esa sería mi idea. Esa sería mi idea. Estoy poniendo esta base como para guiarme, para que tenga un poco de contraste, de color. Vamos a difuminar un poquito. Y así. Y además estoy marcando la parte donde quiero que vaya el rosa. Ok. Voy a compartir en varios grupos. Eso es todo. Muchas gracias a todas las chicas hermosas que me apoyan compartiendo, dándole like. Es muy importante para mí. Chicos también, los que están acá, gracias. Este, un beso enorme. Y entonces este lo voy a empezar a difuminar hacia arriba. Ahora, así. Hoy no le voy a tener miedo al color, porque finalmente pues es un evento de noche. Creo que estos son los momentos en los que debemos aprovechar para maquillarnos. No como, no disparazadas. Eso no sería el chiste, pero sí distinto. O sea, como arriesgarnos un poquito más. Ponernos tal vez un poquito más de lo que siempre nos ponemos. O sea, sí creo que es una oportunidad para aprovechar. Ok. Muy bien. Me lo voy a dejar así. Y ahora voy a empezar a poner el otro tono. Me voy a empezar a poner el rojo para ir buscándole. ¿Ustedes qué prefieren? A ver. Una boda es muy hermosa. Ya anímatela. Dice Vicky. ¿Ustedes qué prefieren, chicas? ¿Prefieren? ¿Qué? Escuchen muy bien. Ya se me fue el avión. Ah, ya me acordé. ¿Prefieren hacerse un solo ojo y luego hacerse el otro? Que he visto que muchas beauty bloggers lo hacen. ¿O prefieren de una vez hacerse los dos? Ay, sinceramente, yo los dos. Porque siento que si no, luego me voy a perder en el proceso. Ok. Voy a empezar a colocar el tono rojo. Me gusta porque es un rojo, pero no es un rojo tan, tan oscuro. Entonces vamos a hacernos ese... Oigan, ¿qué envidia? Qué envidia a los hombres, ¿no? Que están tan rápido, tan arreglados, tan rápido. O sea, que casi no se hacen como cosas. La verdad, sí me da envidia. Digo, yo también podría no hacerme cosas, pero me encantan. O sea, si no me gustara, pues no me lo hago. Pero el problema es que me encanta. Y entonces ahí es cuando ya empiezas a hacerte cosas. Ay, qué cosas. ¿Será para la boda de Dani? Sí, es para la boda de Dani. A ver, por ahí ya veo que están pendientes. Cuéntenme, cuéntenme si saben algo. Pues todo... Bueno, todas las bodas es como sorpresa, ¿no? Como que hay muchas cosas que no te vas a esperar. Todas son bonitas, siempre tienen algo. Además, y también dicen que las novias siempre se ven hermosas en sus bodas, ¿no? Porque están muy contentas. Bueno, las novias y los novios también. A ver, ¿de quién es la boda de Daniela Ibañez? Para mí depende qué tanto vas a utilizar. Esa es la más gruesa que hay. Creo que no. Yo me acuerdo que era yo, o sea, estar allá arriba. Muy bien. Es que una vez, no sé si se acuerdan que les conté, que encontré de promoción... Déjame. ¿Vas a ir a ver? Voy a checar si no la tengo aquí, si no, voy por ahí. No sé si una vez les conté que encontré una promoción de tres planchas, así por súper buen precio. Y... Pues nada, ahorita quería peinarme como con la más gruesa. Ya tenía mucho que no ve un live tuyo. Chicos, la cosa es que... Bueno, esta semana estuve un poco desaparecida porque les cuento. Entré a un taller que es de... No es esa, pero esa también está buena. Pero mejor voy por la otra. ¿Seguro? Es la misma, Marta, creo. ¿Sí? No, voy por la otra. Mi mamá no le convenció a esa, quiere la otra. Dani estaba en Inseparables la primera temporada. Sí, así es. Dani estuvo en la de Inseparables la primera temporada. Ok. Y vamos a, en esta ocasión, a ponerle un poquito de... Voy a sacar una toallita, porque cuando siento que ya se queda como en exceso el pincelito, me gusta irlo limpiando. Ajá. Me gusta irlo limpiando para que quede padre. Ok. Ajá. Excelente. Vamos a empezar. Ok. Ahí lo que estoy haciendo es complementarlo con un poco más, no de rojo, sino de rosa. Y vamos a ir haciendo el contraste con una brochita más pequeña. Voy a ir acomodando aquí. Una brochita pequeñita. Déjenme ver dónde está esa brochita. Oigan, hace mucho calor aquí. Realmente estoy, hoy estoy sudando mal. O sea, entre los nervios, la emoción, la prisa y el ve por esto, es esto. Ok, voy a utilizar esta brocha así, planita, súper chiquita. Voy a utilizar este que es una maravilla. ¿Con qué limpias tus brochas? Miren, esta es una maravilla de Mary Kay para limpiar sus brochas. 100% recomendado. Me gusta mucho, la verdad, y está muy padre. A ver, ¿qué les iba a decir? Ok, ahora, lo que voy a hacer es, voy a poner un tono rosa en la parte como la que está más clarita. Ok, primero voy a poner un poquito más de corrector y voy a empezar a poner rosa. O sea, tengo diferentes rosas, pero tengo un rosa muy pastel que no me gustaría. Y tengo este rosa, este es de la marca de NARS. Y este rosa es primero este y este. Entonces voy a hacer como una combinación entre este y este, ¿no? Para que quede rosa, pero no extremadamente rosa, ¿ok? Y luego le vamos a ir dando más profundidad con el rojo. O sea, para que el rojo sea realmente un tono que, pues que se note. Ustedes me entienden. Entonces, por ahí estaban poniendo que en septiembre me toca festejar la boda de mi hermana. Ay, mucha suerte. Qué padre. Entonces, estoy poniendo un poco de correctorcito como para determinar el área en el que voy a empezar a colocar el rosa. Ajá. Como pueden ver, es como si le estuviera haciendo una pequeña colita. Así. De esta manera. Como pueden ver, hay como una diferencia. ¿Ven? Como que sí se ve bastante abierto el ojo. Y ahora voy a utilizar este producto. Dios mío, qué cantidad de productos utilizamos nosotras. Que es un producto realmente para, como el delineado, ¿ok? En realidad funciona más para el delineado. De hecho, no sé si sí... Ay, ay, ay. Si sí vaya a agarrar como estoy buscando. Espero que sí, porque si no la voy a regar. O sea, voy a poner un poquito de producto aquí. Difuminadito. Luego voy a poner el rosa. Así, miren. Vamos a intentar buscar que haya contraste, que no se quede demasiado rosa, demasiado así. Para que haya contraste entre los rojos y entre los otros tonos, ¿ok? Voy a limpiar otra vez. Vamos a empezar a colocar. Dicen que cuando sientas que las sombras están un poquito... Como... Como polvosas. Ajá, como polvosas. Esa es la palabra. Les eches un poquito o de alcohol o las... No las mojes, pero sí las humedezcas. Y entonces así como que se les quita un poquito lo polvoso. Entonces... ¡Mi lucecita! ¡Qué gusto tenerte acá! La lucecita más bella del universo. Buenas, buenas. Venga, chicos. No ven esos deditos hacia arriba. No ven esos deditos hacia arriba, tíos. Que los deditos apoyan mucho. Fíjense que... Ah, bueno. No les había contado. ¿Por qué estuve tan desaparecida esta semana en Lives? ¿Por qué? No les había contado, pero esta semana estuve... Bueno, no. Estas dos semanas estuve en un taller. Estuve en un taller de... De actuación. Me gusta, pero sí hay que ver que se vea la diferencia entre un tono y otro para que no se pierda. ¿Ok? Porque aquí siento que como se pierde un poquito, entonces vamos a intentar buscar eso. Ok. ¿Qué les estaba diciendo? Ajá, ya me acordé. Y en este taller, la verdad, estuvo muy padre, pero pues era todo el día. Era como de nueve de la mañana. Entonces me levantaba súper temprano. Algunos días aproveché para ir al gimnasio. Entonces me tenía que levantar a las seis y media de la mañana. Este... Y bueno, fue un poco caos. A las... No, perdón. A las seis, no. A las cinco. A las cinco y media de la mañana para ir al gym. Y luego pues ya iba a la clase. Comía ya. Regresaba. Pero luego tenía que hacer unas cositas. Grababa algunos TikToks. Y todo. Y la verdad es que en esta semana, pues Mick estuvo haciendo la comida. Mick estuvo como encargándose de todo eso. Entonces, pues la verdad, no hacía lives. Porque pues era muy noche para maquillarme así increíble. Y ya venía cansada. Este... Mick se encargó de la comida. Entonces, pues la verdad estuvo... Estuvo como pesado. Y por eso no les pude hacer lives. Pero la próxima semana, les repito, ya se van a reponer los lives. Ya vamos a empezar a hacer otras cosas. También la... O sea, de esta semana en ocho. Oigan, les digo que tengo otra boda y estoy súper emocionada. Porque quiero... Este... Pues hacer... Ay, Dios mío. Qué enojados. Es sábado. Es día del niño. Ajá, ajá, ajá. Ok. Y vamos a empezar a difuminar un poquito más. Ok. Fíjense que me gustó la idea del rojo. Siento que no muchas veces utilizamos como este tipo de tonos. Que a veces creemos que pueden llegar a ser como mucho más complicados. Pero... Listo. Mi mamá ya fue por la tenaza que quería. Por la tenaza que quería. ¿Cuál era? No sé. Voy a intentar con un poquito de café. Fíjense. Yo no quería meter café. Pero lo voy a intentar. Solamente para ver. En esta parte de aquí arribita. Cómo nos... Ok. Excelente. Excelente. Vamos bien. Vamos bien. Necesitamos meterle un poquito más de velocidad. Creo yo. Pero vamos bastante bien. Ajá. Y entonces por eso no había... No había... No había hecho lives. Pero esta semana ya regresaremos. Ok. Voy a poner una cosita más. Como... Saben. Sí me voy a arriesgar a poner un tono un poco más rosa y brillante. En la parte de arriba. Por aquí. Nat. ¿Qué le regalas a tus niños? La verdad. Nada. La verdad. Nada. No. No. No les he regalado nada. Porque bueno. Entre la boda y todo eso amigos. Tampoco es que tuve mucho tiempo como de andar buscando cosas para ellos ni nada. Ya les tocará. Ya les tocará. Pero bueno. Fíjense que me río porque vi un TikTok. Ay Dios mío. Esos TikToks. Cómo te mueres de la risa amigos. Es que a mí. A mí sí me da muchísima risa. Este. Es un TikTok de papá, mamá. Ya es el día del niño. ¿Qué me van a regalar? Y le dice. Hija. Toda la semana estuvimos preparándote tu regalo. Para empezar. Y cierra los ojos. Y ya la niña cierra los ojos. ¿No? Y este. Y luego. Mira lo que te hice. Y la mamá le entrega una hoja. Con. Son mis manitas. Así sus manitas marcadas. Y la. La pinté de colores. Y luego el papá. Y mira lo que yo te hice. Y le poné un collar de. De cuentas. ¿No? De. De sopa. De sopa de. ¿Cómo se llaman estas sopas? De sopa. De sopa. Ajá. De estas sopas. De pasta. De pasta. Ajá. De sopa de pasta. Y yo te preparé sopa de. Este collar. Y es un collar de sopa de pasta. ¿No? Y. Y. Y eso no es todo. Te preparamos algo muy especial. Y empiezan. Los papás prenden la canción del ratón vaquero. Y le empiezan a bailar la niña. Y la niña con cara de. Ay no. Ay. No me reí mucho. Pues dices. Claro. Pues lo que es igual no es trampa. Ay. Pobres niños. Pobres niños. Ay bien. Los niños se esfuerzan mucho para hacer. No. Y las maestras. Las maestras se esfuerzan mucho la verdad. No debe ser un trabajo fácil. Aunque fíjense que hace unos días a. A uno de mis sobrinos le tocó llevar. Fue la semana del día del. La semana. Ajá. Del sombrero loco y el peinado loco. Ajá. Tenían que llevar una bicicleta. No sé qué. Y luego de la bicicleta. El. ¿Qué? El sombrero loco. Entonces. El peinado loco. Y ahí estaba mi hermano. A la una de la mañana. Haciéndole el peinado loco al niño. Para que. Ay Dios mío. Practicando cómo hacerlo. El peinado loco. No. De verdad que los niños. De verdad que admiro a los papás que. Que hacen. Todo para que los niños. Ay. Está caliente. Es mi mamá. No. Está caliente. Ahí está. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven el tono? Le agregan. Le quitan. ¿Qué opinas mamá? ¿Pondrías más rojo? Yo creo que de rojo está bien. Yo creo que de rojo está bien. Ahora. Yo creo que sí. No quería delinearme. Pero el delineado creo que sí va a ser importante. Sí. Sí va a ser importante. Entonces vamos a empezar con el delineado. Voy a probar por primera vez. El delineador de la marca de Benefit. Aquí está. Es este. No sé si se alcanza a ver la marca. Pero lo compré ayer. Y vamos a probarlo. ¿Les parece? Vamos a probar el delineador. Y nada más así como. Miren cómo quedó la sombra. Como con un toque de. Sí de rosa. Pero también de rojito y de. ¿Cómo ven? ¿Les gusta? Ok. Voy a empezar con el delineado. Lo que me gusta es que pinta muy negro este delineado, ¿eh? No, no es opaco para nada. ¿Cómo se les llama a los colores opacos? ¿Mate? Mate. Aquí silencio total para poder hacer el delineado. Por favor. También vi un tiktok que me estaba riendo la señora porque decía que apenas si podía en la vida diaria quitarle el remolino que tiene en la mollera. Para poder hacer un peinado loco. No, pues imagínense si los niños amanecen con. Con la almohada pegada. Con la almohada pegada. Quitarles la almohada pegada y luego tener que hacerles un peinado. No, hombre. ¿Sabes qué? Sí voy a marcar un poquito más. ¿Rojo? Porque quiero que exista esta, esta diferencia. Mira. Aquí un poquito más de profundidad. Un poquito más de profundidad en esta parte de acá. ¿Cómo le están pasando del día del niño? ¿Qué hicieron? ¿O van a hacer algo? Ah, mi sobrino me dice, claro, ¿cómo es el día del niño? Hoy soy rey por 24 horas. Y yo, no, mira, qué chistoso. Porque en sus cumpleaños siempre los dejamos que sean rey por 24 horas. Entonces, ellos pueden mandar lo que ellos quieren, ¿no? Tráeme agua, hazme esto. Cosas así, ¿no? Entonces, ahorita. No, claro, ¿cómo es el día del niño? Hoy es rey por 24 horas. Ay, mamá, está muy cerca de mí. Me estresó. Que sí. Que sí, me estresó. Ay, hasta calor me dio. No, yo sé, pero yo sé, yo sé. O sea, ya sé. Ya sé que sí me peinas bien, pero me estresó. Ya sé que no te he peinado hace días. Ya sé que sí. Sí, oye, mi mamá. No, días, no, meses. Yo creo que tiene meses. Hace mucho calor, ¿no crees? ¿Verdad? Está haciendo demasiado calor, amigos. Estoy a punto de empezar a sudar horriblemente. Ok, vamos a... No deberías haber empezado. Eso depende de cada quien. O sea, yo creo que no... Realmente no influye para... Algunos sí, para otros no. A algunos les acomoda más así. A otros no les acomoda tanto. Es de todo. Me voy a hacer el delineador. ¿Verdad? Tiene que ser. No. Sí. ¡Tiene que ser. Capítulo. Cualquier. Y ya está. Ok, voy a alargar un poquito más este. Se ve diferente. Sí, sí se ve diferente. Ok, me voy a dejar el delineado ahí y ya vamos a empezar con todo lo demás. Creo que una vez que tengo esta base como que ya sé más o menos cómo quiero las cejas, qué tanto quiero aquí, qué tanto quiero allá. O sea, como que ya me voy... Me voy haciendo diferentes cosas. Veré si le hago cine en mi casa a mi pequeño para que no se aburra. ¡Ay, eso está muy bonito! ¡Hola, mi hermosísima Yolanda! Muy, 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 muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Y ahorita lo vamos a ir arreglando conforme vayamos diciendo, ah, pues esto me gusta, esto no me gusta, no sé qué. Yo creo que voy a hacer hoy una combinación de un corrector que me gusta mucho, que es este de Mary Kay. Pero es un poquito, ¿cómo se dice? Un poquito, ¿cómo se dice, ma? Este, amarillo. Amarillo, perdón si se me van las palabras, pues es que traigo muchas cosas en la cabeza y entonces me empiezo a... O sea, me empiezan a olvidar las palabras, disculpen, ¿eh? Entonces, ¡estoy feliz! Me llegó mi chamarra roja de cuero. ¡Eso! ¡Ay, qué sexy! Sí, un saludo. Vamos a cepillarnos, cepillarnos, cepillarnos la cejita. Miren, me la depilé un poquitito. O sea, bueno, me la depilaron, pero nada más me quitaron como exceso. Como tres pelitos que la señorita me dijo, mira, yo te recomiendo que te lo hagas así, así. Entonces va a ser más fácil. Tú te haces un... te agarras un palito y entonces empiezas a... A marcarte la ceja y no sé qué, y así te la haces, así que ok. ¿Qué? Mi ceja, aunque tú sí tengo buena ceja, hay en algunas partes donde... Miren, como por ejemplo aquí o aquí tienen como huequitos y como que eso hay que arreglarlo. Con... con eso. Me dijo. Lo siguiente. Ok, de aquí... ¿Cómo era? Sí, ¿verdad? De aquí a aquí, así. Ajá, a la lejita de la nuevita. ¿Qué? Ay, chín. Está muy nuevo, no quiere pintar. Como que no... ¿Está a la punta? No tiene la punta. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, de aquí a la punta. Nada más haciendo unas marquitas para como... Entender lo que me dijo la señora. Y esta sí la tengo como más alargadita, esta ceja. Ay, no saben el calor que siento en este momento, amigos. Ok. Vamos a empezar. Voy a agarrar un espejito. Me dijo que empezara de la parte de arriba. Y aquí es mi arco. Empezará de la parte de arriba. Y aquí es mi arco. De hecho, en esta ceja lo tengo un poquito más... Más marcado. No sé, estoy probando esta nueva técnica que me dijo la señora. Espero que me salga bien. Porque no lo sé. Nunca la he hecho. Quizá es arriesgarse mucho para la primera vez y tener que ya irse rápido. Lo puedes corregir con un fotoméete. Ah, sí. No, bueno, eso... Pero decidí primero hacerme la ceja. Les voy a decir por qué. Porque así me la puedo corregir un poquito con corrector. Oye, ya me dijo que... A ver, déjenme ver. Déjenme intentar hacerlo este por abajo. Canciones especiales de boda. ¿Cuáles son las que no deben de faltar? Oigan, sí. ¿Cuáles creen que son las canciones más especiales de boda? ¿Payaso de rodeo? ¿Tiene que haber un payaso de rodeo a fuerza en una duda? A ver, pues yo tengo una duda. La de payaso de rodeo es la misma que... No, payaso de rodeo es la más rápida. La que va más rápida. ¿Cuál es? Ay, ¿cómo se llama la de...? ¿Cómo se llama? No, la payaso de rodeo es la rápida. La que es más lenta, ¿cómo se llama? A ver, qué miedo. Amigos, disculpen que no les haga caso, pero en este momento estoy... Muy concentrada. Muy concentrada. Alguien, punto. Tu hermana se parece mucho a tu hermana, ¿sí? Nadine se parece mucho a mí. Sí, a mí me dicen que me parezco más a mi papá. ¿Cómo ven? Qué linda tu mami. Muy paciente. Saludos hasta Colombia. Saludos. No sé si quieren ahorita, aquí le estoy dando de jalones atrás. Dice que es paciente y a la mera hora. Me deja con el hoyo. Caballo dorado. Caballo dorado. Caballo dorado. ¿Quién dijo eso? Ay, no alcanzo a ver. Es que las letras son muy pequeñas de tu celular y no... Jessica García. Oigan, están quedando bastante bien las cejas. Una vez que ya me empiece a arreglar como el... Y... Mira qué bonitos. Los regrados quedan muy bien. Están quedando el corrector y eso. Se ven muy bien. Muy bien. La verdad es que... Les digo que este kit me lo dio la señora. Me empieza de arriba, no sé qué. O sea, me empiezo a explicar. Tus cejas así, así, hasta esto y esto y esto. No rompas más. Es mi pobre corazón que yo les voy a... Ah, otra cosa que ustedes no saben que me hubiera gustado compartirles. Es que Miki y yo, claro, yo le... O sea, estábamos entrenándonos para la boda. Entonces estábamos pasando las canciones de boda diciendo, claro, la de payaso de rodeo, no sé qué, qué otra. Y ya le enseñé a Miki un poco las... La de sopa de caracol siempre tiene que estar... La de la macarena. En México también. Bien, oigan, me gustó bastante. Se me ve bastante gruesa, pero ahorita lo vamos a ir ajustando. Creo que quedó muy bien la ceja. Ahorita lo vamos a hacer. Con un igual, con una brocha súper delgadita. La de no rompan más mi pobre corazón. Es la de caballo dorado. Voy a empezar con este corrector. Lo que me gusta de este corrector es que es este... Puede ser medio o pesado. Como más. ¿Tu mami no va contigo a la boda? No, va Miki conmigo a la boda. Por ahí ponen que... La de la víbora, víbora de la mar, de la mar. Ah, sí. Cuando pasan por abajo de la novia y que tienen que estarse tomándose sus drinks. Claro, esa no puede faltar. Eso es muy gracioso. Ay, ching. Ay, creo que me arruiné un poco la ceja. Bueno, vamos. Símbolo, un, dos, tres. ¿Esa? ¿La del símbolo, un, dos, tres? ¿Cuál es esa? Un, dos, tres. ¿Será esa la de un vasito para adelante, María? No, creo que sí. ¿Será esa la que dicen? Pues yo creo que sí. Lo más bonito es que hay que ir a una boda con una gran actitud, ¿no creen? Ir a divertirse, a bailar, a pasarla feliz con los novios que están felices. Pues sí, como justo eso. Y además, aprovechar que después de dos años, ir a una boda. Oigan, que con todo y eso que es... Ay, ¿sabes dónde está la bolsita esa que...? ¿Cuál? ¿Esa? ¿Me la pasas? Creo que tengo un lápiz ahí. ¿Cómo? O este. Ir a una boda después de dos años de pandemia es... ¿Algo para celebrar? Yo tiene mucho tiempo, o sea, desde todavía antes de pandemia... Que no voy a una boda. Entonces, claro, llegan estos eventos y dices, ¡guau! Sí, están lo máximo. ¿Cuántas bodas se atrasaron? ¿Cuántas bodas? ¿No? Sí, muchísimas. Ok, voy a hacer algo, voy a... Lo que sea, fiesta para niños, boda, bautizo, lo que sea. El venao. ¡Ay, es verdad! Que no me digan en la esquina. El venao, el venao. ¿Cómo es la del chango? La vaca. La vaca. Bueno, que esas son las que conozco, pero la verdad yo ya no sé cómo sea una boda ahora. En el sentido de no sé qué tanto reggaetón se ponga, porque realmente las canciones que se escuchan ahora son como... Reggaetón y así, entonces no sé si se ponga muchísimo reggaetón o no. ¿Cuál le gusta la...? ¿Cuál le gusta la... ah, a ver, hasta que le gusta la de tacones rojos. La de tacones rojos, no sé cómo sea ahora. Canciones de disco. Ay, sí, las canciones de disco. Ay, sigo insistiendo, salsa, dice Lady de Reyes. Definitivamente la salsa no puede faltar. Margarita era mi favorita, Margarita, la diosa de la cumbia. Ah, sí. ¿Se acuerda? Uy, sí, tiempo sin escuchar. Tiempo sin escuchar Margarita. No, 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 no. A ver, pues vamos a empezar con... ¿Te acuerdas? Sí. Sí, sí me gustaba mucho. Era muy divertido. Ay, era muy divertido. Qué caray, de verdad que las bodas... Es que no sé, necesito una brocha como para este. Muy bien. Qué brochita. Ok, vamos a empezar con la base. Voy a hacer una pequeña mezcla de una base de Shiseido, que como pueden ver es como más bronceadita. Y una base de la marca de Nars, porque la base de Nars, la de Shiseido me gusta, pero es muy, muy, muy... como suavecita. Es como para diario. Entonces, quiero hacer como una mezcla de estas dos para... Fíjense que yo siempre me pongo bloqueador y es una boda de día, pero para hoy no quise ponerme bloqueador justo para que no... y es una boda de la marca de Nars. ¿Dónde están esos deditos? Para arriba Sí, venga chicos, denle dedito hacia arriba este videito Venga Aquí estamos con un ojo al Al peinado Y otro para acá Que no alcanzo a ver muy bien Las de timbiriche Antes en las bodas te llevaban Como los trajes de timbiriche Que usaban Y todo el mundo cantábamos así Y la fiesta comenzó Es de timbiriche esa, ¿no? Sí Hay una canción que ¿Cómo va? Que estaba en la fiesta y ¿Cuál? Ah, ¿ya la de la planta? No, esa es la de la planta La De la Chinice como mucha combinación de base Miren todo lo que me quedó La hierba La hierba La hierba Pero que se ha de ser Ah, no, pues esa es la de la planta No ¿Cuál dices tú? La canción La canción de menudo Ponen por ahí A ver Ven, claridad Ya no, ya no Tena, ni, na, ni, na Como que nos hace falta musiquita, ¿verdad? Nos hace falta, sí Como que sí nos hace falta musiquita Nos hace falta fiesta Sí Bueno, ahorita ya vamos a desquitar Ay, sí Pero sí, sí hace falta como musiquita Muy bien Dar y ar Dar pi dom Da la di No, ni, no, ni,な Don't A ver No sé si en otros lados del En algunos otros países igual sea así Que llevan al novio y que lo llevan a La marcha fúnebre que les tocan Ah, no sé No sé si sea así en algunos otros lados Ah, no sé Demasiado silencio Música de disco Ah, sí En mis tiempos era la de música de disco Ay, las de... A mí me gustan mucho, este... Tierra, Viento y Fuego, ¿cómo se llaman? O los Bee Gees o... ¿Cómo se llama? Dibujé la línea lo más delgadita que pude Saluditos, Adriana... Adriana, ¿qué, perdón? Valencia Creo que unas cosas... La cosa también del maquillaje También es de paciencia, chicos ¿Qué peinado te vas a hacer? Esto es un peinadito sencillo, ¿no? No, yo creo que... Igual, ¿no? Como... Ay, perdón, les tapo todo cuando me hago esto La clave, pepe, 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 pepe... Era clásica Y que sacan sus globitos y sacan que... Ay, sí Sacan que... Las diademas con la... Esa de la novia y... Esto es muy bonito ¿Vas a grabar el TikTok? ¿Hoy? El... Esta es mi... Copa... Ah, estaría bueno... Grabar el de... Hola, soy fulanito de tal y esta es mi copa número uno ¿Qué otra? ¿Qué otra? Estoy poniendo como... Ay, súper, súper así Que quede como muy marcado Para que al final Cuando ya me ponga el iluminador Eh... Ya no... No se note tanto, ¿no? O sea, como que ya sea... Más... ¿Lista para cachar el ramo? Oiga, sí es cierto, el ramo ¡Qué emoción! Un primo de tu papá se casó en mayo Y yo era novia de tu papá Ajá ¿Y quién creen que se ganó el ramo? ¿Tú? Yo Y me casé en diciembre Y cuando estaban aventando la... Porque a las novias les avientan la liga de las medias Y las novias Para los novios Ajá Y se la ganó tu papá Entonces dijo No, sí tiene que haber boda Ah, o sea que sí fue Sí, tenía que ser a fuerza Se la ganó hoy ¿Cómo no vamos a hacer boda? Fíjate qué chistoso O sea que sí era... Sí era para usted Sí era para nosotros Déjenme ¿Qué iba a buscar? ¿Iba a buscar? ¿Qué iba a buscar? No se me olvidó Eres una genia Me encanta cómo practicas Tu mami es encantadora Gracias Quien escribió No alcancé a ver su nombre Perdón Ya me acordé que iba a buscar ¿Iba a buscar algo así? Solo para darle un poquito más De definición ¿Qué es eso? Madre de fin Un poquito más de definición A las cejas Pero A ver Lo voy a intentar Con esta Esta brochita Y Vas a ir a la boda De Dani Yes Más para que vean la diferencia De darle un poquito más de luz A la ceja Y ahorita ¿Qué? Que juegas Ya me dices Para que yo siga Ya ven Un segundito más Voy a acabar con el De este lado Ay, ching De este lado Queda más grueso ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ok, pues ya vamos a empezar a las pestañas te está quedando increíble tu masquillaje y tu piel vamos con las pestañas ah, ya sé que me voy a pasar me voy a pasar tantito este que es como para sellar el final de las cejas ¿cuándo tienes planeado tener un bebé? mejor vamos a platicar entre nosotras porque nadie nos lee chicas, pero no, pero es que no de verdad estoy haciendo un esfuerzo por leer, por hablar por contestar, porque me salga derechito por ver que más me hace falta pero oigan, entiéndanme está ocupadita así es Nat, ¿qué vestido te vas a poner? ¿te acuerdan de los vestidos que te acuerdan de los vestidos? bueno pues el equipo del que más votaron que me parece que fue el rojo estuvo reñida la votación porque vimos muchos también que estaba el rosa y el palo de rosa el palo de rosa me sorprende que les haya gustado tanto la verdad pensé que y de verdad es un vestido hermoso el palo de rosa ¿verdad? sí, es muy bonito ¿a qué hora es la vora? a las seis eres una profesional te manda Roxana me cabeza te decía muchos besitos Rox ok eh listo me voy a poner así me voy a poner las chapitas en tinta pero yo si me quiero ver bien rojita te voy a ir como midiendo para muy bonita también la chapita muy bonita la tinta ¿a quién de ustedes chicas les tocó usar el rubor de betabel? antes cuando yo estaba de 16 18 años que te empezabas a maquillar había un rubor que era de betabel y era una maravilla no sé si todavía exista pero era buenísimo saludos desde Arizona está quedando precioso tu maquillaje dice Janet gracias Janet al principio pensé que el color no alcancé a ver se pasan muy rápido los comentarios ¿sabes? al guacura mamá me da un saludo ¿a qué hora es la boda? a las 6 qué bonita está tu mami que te ayuda sí siempre trato de ayudarle ¿tomaste un curso de maquillaje o algo así? pues no no como tal un curso de maquillaje pero sí siempre estuve como aprendiendo lo que veas lo que de la gente que sabe y ya se aprenden muchas cosas sí sí se aprenden muchas cosas oigan pues a ver vi un truco por ahí en ¿qué fue? en tiktok no me acuerdo dónde que decía que primero te sellaras el maquillaje con con sellador normal y luego te pusieras el polvo entonces voy a intentar hacer esa técnica déjenme y ya después voy a seguir con las pestañas me voy a mojar tantito ¿me podrías hacer así para que no me moje esto? sí así ajá así tenemos que tener un pelo acá ¿ya? así ajá me voy a sellar con este a ver qué tal ¿cómo que aquí? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? sí sí me voy a sellar con polvo hoy porque pues para que dure bastante el maquillaje saludos saludos paqui riberas de España está utilizando mi mami la Dyson eh air wrap así se llama me voy a poner este voy a probar con otro polvito ¿tienes el cuadrito? el cuadrito el piecito ándale este voy a poner la moja no con un poquito de esto ya son las cuatro así las cuatro vamos a poner el polvito sellador ya son las cuatro ahora Como ven, no me estoy poniendo mucho polvo sellador, pero sí estoy sellando. ¿De qué color pondremos los labios? Tiene un color como nude, no tan nude, pero más rojita, rojita. Ok, vamos, quiero estrenar este de Bobby Brown, que está muy lindo y dije, bueno, vamos a ver qué tal funciona. Yo espero que funcione muy bien, sobre todo para, por ejemplo, en la nariz, empezar a poner... Ay, Dios mío. ¿Qué? ¿Qué? ¿Conoces Colombia? No, no conocemos, tampoco yo. No, no, tampoco, pero sí, sí me gustaría. Fíjense que esta semana que les cuento que estuve en el taller, casi la mayoría eran colombianos. Y me encantó convivir con ellos, fue muy divertido, la verdad es que mucha gente muy agradable, muy bonita, súper... También como cálidos, la pasé también muy bien, ay, perdón, la pasé también muy bien con ellos, este... Me la pasé increíble. La verdad es que fue súper padre compartir con ellos. ¿Puedes levantar la chica así para que no te vaya a asustar que estoy muy... Rosita, ponen por ahí, que me pongan rosita. ¿Algo suave o pino? Yo tengo un color favorito que siempre me gusta, que es como rosa, como cafecito. ¿Como rosa, como cafecito? A ver si lo tienes en esa bolsita. A ver si lo tienes en esa bolsita. ¿Cuál? ¿Falta mucho? Una rosa. A mí me faltan las pestañas, ¿cuáles son las que dijimos que me iba a poner? De una vez. Me voy a pintar un poco las pestañonas. Saludos a doña Carla. Doña Carla, dice Lady Solano. Gracias, Lady. Gracias, Lady. ¿Cuáles son las que estamos queriendo poner? Nada más, déjame hacer teste de aquí para la que yo pueda, no es porque se quede tan rápido el pegamento. ¿Qué? Obviamente las caras no pueden faltar. ¿Alguien no hace cara cuando se maquilla? Porque veo que digo, te dicen, ¿por qué haces esa cara? Yo creo que, yo creo que todas hacemos caras, pero no sé, a mí me preguntan mucho, ¿por qué haces tantas caras cuando te maquillas? Y yo... Yo sí hago caras cuando me voy a pintar las... cuando me voy a delinear, cuando me voy a pintar las pestañas. A mí, a mí, ¿sabes qué me da risa la gente que pone? ¡Cuántas cosas se ponen en la cara! ¡Ay, se les va a hacer fea la piel! ¡Ay, Dios mío! Es para protegerla, para ver que es bien, para... Espero... Espero que... Esas personas que comentan esas cosas tengan perfecta la cara. Espero, ¿no? Porque digo, si el maquillaje es lo que te lo arruina y ellos no usan o se quejan, pues supongo porque tienen la cara preciosa. No, yo dije que el maquillaje sirve para sacarle partido, aprovechar todo. Todas las mujeres, todas tenemos siempre algo bonito. Todas. Todas somos bonitas. Y el maquillaje es para... Para resaltar. Eso, para resaltar. No, no necesariamente para cambiar. O sea, para cambiar tu piel, ¿no? Para resaltar, sí. Sí, porque luego dicen, no, es que te cambies la cara. No, tampoco te la vas a cambiar. No, no te la vas a cambiar. Es que te veas bonita como eres. Claro, el maquillaje se hizo para eso. La otra vez estaba leyendo una revista donde hablan del maquillaje, cómo empezó Fio Patra, cómo se maquillaba los ojos, lo que usaban. Entonces, pero ahora es muy bonito. Todas esas cosas. Por ahí, por ahí, yo no entendí que no tiene nada que ver la boca con el ojo. Yo también sé que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero el problema es que como para hacer más grande el ojo, como que hago así, así. No sé, es raro. Listo. Ya, nada más me faltan las pestañas. Bueno, me faltan las pestañas y ya, sí, creo que no. Y bueno, los labios. Los labios. Y nos vamos a... Ay, miren qué bonitos los chorritos que me está haciendo mi mamá. ¿Cuáles son las que nos vamos a poner? No, no tan grandes, así como con colita. A ver, estas. Vamos a ver estas. Híjole, es que, según yo, había comprado unas bien lindas. Pero, no sé si están las horas. Pero, pues es que ahora las tengo. A ver. Espera. Déjame ver si es la que está acá. Probablemente sí. Sí, sí es. Sí es. A ver, déjame. Ay, casi me cae. Déjame probar ese. ¿Tu pegamento ya lo tienes por allí? No. ¿Es este? No. No, debe ser el botecito blanco con el cinto. A ver, déjame ver si estas me gustan. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de estas pestañas? Están bonitas, ¿no? Sí, creo que sí me gustan. Estas son, estas son muy bonitas. ¿Hay algunas otras como para ver la diferencia? No. Hay unas muy grandes. No, este grande no. Un más sencillo, algo más así bonita. Ah, miren, a ver, estas son bonitas, ¿eh? Pero creo que sí están más trupidas. Déjenme ver. Probablemente no se vean tan naturales. A ver, este es otro estilo, ¿eh? Mira. Creo que son iguales. Espera. Oye, pues no se ven tampoco nada mal, ¿eh? A ver. Me gustan más las de allá. Creo que sí. Creo que estas se ven más lindas. Están más tupidas, pero... O sea, bien pegadas creo que podrían verse... Voy a pasar. Ahora sí. Pero sí se ve más cargado el ojo. Creo que sí se... ¿Cuáles les gustan? Las sencillitas. O sea, como las... Uno, no sencillas, porque las dos están como... Pero son diferentes formas. A ver, estas o estas. Entonces, derecha, izquierda. Derecha, izquierda. ¿Cuáles gusta más? No encuentro tu... No encuentro tu... Esta no está... ¿No hay? No lo encuentro. Ay, no me digas eso. Por aquí tenemos otras, pero... No hay, no, sirve de haber. ¿Ves así? No. ¿Nada? Ya sé cuánto, pero no. No, no puede. No puede ser. No puede ser. Estas nada más. No me digas si necesito el pegamento. Si necesito las pestañas. También están estas, mira. También están muy bonitas. La primera, las primeras, ponen por ahí. Estas son como parecidas a las dos, pero todavía más delgaditas. Ah, mira. Estas son las que había visto. Pero estas son muy chiquitas, ¿no? Uy, no, sí, no. También estas, mira. Sí, pero sí son mucho más chiquitas. Las que te pusiste primero, las primeras no, dice Ángela, dice Lana Rosa, por ahí ponen. Alguien sí votó por las más tupidas. Kelly dice que las primeras. Laura también dice que vota por las más tupidas. Híjole, pero ahora tenemos un little problem. A little problem. O sea, sí vi uno allá arriba, pero según yo había más. Chicos, creo que no tenemos pegamento de pestañas. Háganme el favor. Y en este momento es cuando hay un silencio dramático. Un silencio dramático. Cuando todo estaba saliendo bien. Pero, ¿dónde me llevé los? O sea, si hace tiempo que no me maquillo, no me pongo pestaña, no me pongo esto y el otro. ¿A dónde me llevé los benditos pegamentos de pestaña? Yo los vi aquí. A ver. Ay, ¿no están adentro de un cajón? Aún no adentro de un cajón. A ver. Aquí hay uno. ¡Ay, qué bueno! Sí hay. Sí hay. Ya podríamos... Ya podemos... Ya podemos continuar. Ya podemos continuar. Ponen por ahí que las izquierdas, por ahí ponen que les gustan las más tupidas. ¿A ti cuáles te gustan? La verdad no sé, estoy dudosa porque igual y me gustan... Ay, ¿dónde están las terceras que me probé? Aquí. Las terceras que me probé son como tupidas, pero delgadas. No son tan... Ah, ¿el cepillo está acá? Ay, no, el peine lo puse aquí. Aquí estaba adentro. Aquí está. Ya falta un poquito, ¿verdad? Ahora sí ya siento que ya el tiempo ya me empieza a... Mira. Estas son otras, pero... Ay, no sé. Silencio estremecedor. Las tupidas te cargan mucho el ojo. Las primeras te quedan perfectos. Sí, sí, estoy de acuerdo con Katy que las tupidas hacen un poquito más... Este... Más cargado el maquillaje, exacto. Unas más, solo déjame probar unas más por si las flies... Por si las chimpón flies. ¿Cómo te sientes, mamá, peinándome después de mucho tiempo? ¿Cansada? Acalorada, cansada, ya me va a mandar a volar. Me va a decir, ya, térmínate de peinar tú. Sí, acá va, acá va. Térmínate de peinar tú, ya me cansé. Se pierde práctica. Ay, sí. Por eso es importante que siempre estemos... Activa. Practicando, ensayando, haciendo. Mira estas. No, están muy naturales. No, muy naturales. Estas no. O sea, sí queremos duermos naturales, pero no tan naturales, digo. Este... ¿Cuáles eran las terceras? Ay, Dios mío, me salió una voz de... De Chabelo. A ver, la catástica, la catástica, la catástica, la catástica. Me salió... A ver, voy a hacer una prueba entre las terceras, que no son tan cargadas, pero son más... Con más pelito. ¿Ok? Y las primeras. Es que miren la diferencia, estas como que son más de una en una. Y las otras como que están más de... En varias. A ver. Mírame, mamá. Creo que... Creo que las tupidas, pero no tan tupidas. Sí, me gustan esas. O sea, porque estas me gustan, me encantan. Están muy sencillitas, sí. Pero, pues, también están... Como que sí les hace... Como que sí siento que... Miren, es que vean la diferencia. Estas vean cómo son más tupiditas. Pero delgadas. Y las otras son como más de una en una. Entonces, vamos a pegarnos estas. Y además nos vamos a hacer el ojo así como más. Me ha quedado, me ha costado un poco de trabajo. ¿Sí? ¿Te pesa más? ¿Qué creen? En mayo ya viene el cumpleaños de mi mamá. ¿Qué le haremos? ¿Qué le regalaremos? ¿Qué le hacemos? Una fiesta. A mí me gustaría hacerle una fiesta, pero sinceramente... Híjole, es complicado hacer fiestas, oigan. Es caro. Es caro, es este... ¿Qué más? Estoy poniendo como un poquito de la base aquí en el pecho, amigos, porque... Pues no sé, para que no se desperdicie toda, ¿no? Como para que agarre a lo mejor un poquito más de tono, que luego tenemos como varios tonos. Entonces, no sé, pienso que igual hay que celebrar la vida. Eso es lo que hay que celebrar. Hay que celebrar la vida que le haremos. Las primeras te quedaban mejor. Pásame. Son solo unas pestañas. Pero veo que sí les gustaron más las primeras a varias. A muchas chicas guapas. Un momentito. Es que entiendo lo que dicen. Estas, por ejemplo, lo que hacen con el ojo es que se ve como más así. Venla así. Y las otras lo que hacen es que el ojo se ve como más hacia arriba. Esa es la diferencia. Pero, pues, a mí me gusta, la verdad, que el ojo se vea como más, este... Alargadito. Alargadito a mí. Y el color del labio, sí, ya no sé qué color del labio. ¡Ay, yo me tengo que ir, mamá! Ya nada más necesito peinarte el frente. Ya nada más que pego una pestaña. ¿Tú me ayudas a buscar un labial? Sí. Un labial. A ver, yo tengo uno, pero no sé si sea muy oscuro, como el que traí ayer. Las primeras o terceras, estuvo bien la decisión. Nada, vengo llegando al maquillaje. ¡Qué bonito te quedó! Gracias, Linda Corey. Me gusta tu nombre, Linda. Es bonito nombre, ¿no? Sí. Linda. Ayer de Bobbi Brown te dieron uno. Ese color me gusta. Está en la bolsa. No. ¿No? Sí, ahí estaba todo Ah, entonces en la bolsa ¿No trajo otro, sí? ¿Aquí no lo pusiste? No, no lo saqué ¡Ay! Estoy guardando lo que me voy a llevar Este, por cualquier cosa Ya llevo un corrector Que no se me olvide la base Digo, no para hoy, para mañana Porque nos quedaríamos más cerca del lugar En donde va a ser la boda Entonces, por eso me llevo esas cositas Ahora, ¿cómo? Ay, pero es que este está muy clarito Demasiado clarito ¿Sí? Ay, no se te va a estropear Lavarte la muñeca Si no se te va a estropear algo Tienes toda la razón Tienes la boca llena de razón A ver, me voy a... ¿Qué? Ya, peiname, peiname Dame lo que quieras ya Ya cabe, ya cabe, ya cabe ¿Con qué limpias las pestañas? Con un cepillito de dientes De esos chiquitos Y alcohol Con eso pueden limpiar Sus pestañas Ay, me voy a llevar Estas sombritas Como por si las ayudas No, voy con Mick A la boda Me preguntan que si voy sola No, voy con Mick No, coma Voy con Mick No, coma Ya casi acabamos Falta poquito Me invita Me ponen por allí Por ahí Te felicito Qué bien actúas Ahí escuchan La nueva canción De Shakira Está increíble Te ves hermosa Saludos hasta Puebla Gracias, preciosísima Te mando un beso Ahora El de Bobby Brown Que está por acá Quería hacerle Quería hacer algo con este No sé si ustedes Lo vayan a notar mucho Pero yo lo voy a hacer Voy a agarrar una brocha De estas grandotas Y voy a ponerme un poquito Esta parte de aquí Sí Para que tenga como un poquito de brillito Qué opinan Así Así ¿Quieres que lo haga? ¿Lo hago yo o...? No Yo creo que ya ¿Ya? O así Me cuesta trabajo ¿Se nota o no se nota? Sí 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 se nota Sí se nota ¿Ustedes lo ven, chicas? No Para que tenga un poquito más Como de brillito La piel Para la noche Como es de noche Voy a aprovechar que Es de noche Ya me había hidratado la piel ¿Saben con qué se pega bastante? Ay, mira Quedó súper bien este Ay, me faltan los labios Es verdad ¿Qué me voy a poner de labios? A ver Yo me ponía un color vino Pero yo quizás No, no Mucho Mucho color O sea, no quedaría mal Para el El vestido Pero para el evento Yo creo que me pondría Algo más sencillo Ah, ¿saben qué sí me voy a hacer? Pintarme un poquito más Las pestañas de abajo Ay, miren Ahí me dieron un tip A la brocha Ponle fijador O agua de rosas Para que agarre más el brillo Este, este es brillo Es puro brillito, sí ¿Los de esta marca dónde están? ¿Cuál? ¿Los de esta? Ay, no sé No sé Ya los tengo perdido Uno más café Uno más cafecito, sí Tengo tres colores A ver Tengo tres colores De estos de Revlon Que la verdad De Revlon me gustan mucho Este que creo que está No, tomo hecho rosa Yo creo que tomo hecho rosa A ver Este Está muy claro, ¿no? A ver Un poquito más oscuro Por favor Ya, ya casi Vale A ver Estás calorada, ¿verdad? Yo también Pero ya está Como que ya bajo un poquito Miren este Como más chocolate De color El rojo El rojo Cafécito Pero no tan oscuro Eso está bonito Mezcla el rosa Con el café Como lo estás haciendo Mira Quedó bonito Sí, sí me gustó Sí, sí me gustó Esta mezcla Quedó bonita Me los llevaré los dos Y en retoque No sé Yo creo que me pondré el rosa Bueno, chicos Pues esto fue No les voy a enseñar El resultado final Porque pues todavía Falta un ratito Para la boda La idea es que No me cambie aquí Para que el vestido Pues no se haga bolas No se haga feo El perfume Ya saben, ¿no? O sea que las ondas Queden un poquito más sueltas Pero les enseñaré El resultado final En la En las historias No se los pierdan Gracias a las casi Tres mil personas Que se quedaron conmigo Hasta el final Y muchas, muchas gracias De verdad Por estar aquí Para mí es un gusto Espero que les haya gustado Este maquillaje de fiesta Que creo yo Que ustedes lo pueden Recrear en su casa Hacerlo para cualquier otro evento La verdad Creo que no está Tan difícil Sí lleva tiempo Pero no está tan difícil Y lo van a disfrutar Muchísimo Por ahí ¿Qué? ¿Pero qué es eso? Ah, sí Pensé que era No sé qué era Bueno Gracias por el tip De ponerle un poquito A la brocha Guinda en la orilla De los labios Y cafecito más adentro Gracias Monce Mi preciosísima Monce Te adoro Gracias por estar acá Te cambiaste de color de pelo Este, nos vemos Chicos y chicas Pórtense muy bien Y gracias Porque ahora está el final De este videíto Que Dios los bendiga Esperemos pasarla muy bien En la boda Gracias mami Por peinarme Gracias a todos Los que estuvieron aquí Mandándome cosas bonitas Y ya les estaremos Le enseñando el resultado final A través De Las historias No se lo pierdan Les mando un besito enorme Bye bye Pórtense bien Y feliz día del niño Bye bye ¡Gracias!